Vamos a hablar de una obra muy pero muy esperada para la zona de General Roca, para dos barrios específicos de General Roca. Con una inversión, Emiliano, de 6 millones de pesos, se va a ampliar la red de agua para estos dos barrios. ¿Cuáles son? Chacramonte y Barrio Nuevo. Venimos a hacer la apertura de sobres de dos licitaciones importantes en redes de infraestructura para la localidad de General Roca. Es en el marco de las obras que estamos llevando adelante de redes de agua para loteos sociales, loteos con vecinos de bajo recurso que no pueden financiarse esas obras principales de red troncales y que también lo estamos llevando adelante en las comisiones de fomento y los parajes. Hacemos dos licitaciones. Es la extensión de red de agua de Barrio Nuevo para 360 nuevas conexiones domiciliarias que se va a complementar con la licitación que vamos a llevar adelante de la nueva cisterna en Barrio Nuevo, de mil metros cúbicos de capacidad. Y la otra licitación es en el barrio Chacramonte, 270 nuevas conexiones domiciliarias. Ambas obras por un valor de 3.900.000 pesos, la otra de 3.600.000. 4 empresas se presentan en una y 3 en otra. Nos está yendo muy bien con las obras de infraestructura, con la cantidad de empresas que se presentan. Y bueno, lo más importante, como decimos, para garantizar la vivienda, pasa por sobre todo por las redes de infraestructura, de agua, de cloaca, de gas. Así que estamos conformes con la cantidad de empresas que se han presentado. ¿Qué tiempo de ejecución luego de que se apruebe? 180 días a partir de la firma del contrato. De la firma del contrato, ahora tenemos unos 30 días más de análisis de oferta de quienes van a ser los adjudicatarios de esta obra. Se le hace la adjudicación, se firma el contrato, 180 días es el plazo. Es un proyecto de suma importancia para los vecinos, porque bueno, era el sector que nos estaba quedando sin el agua potable. ¿Cuántas familias viven? La obra va a beneficiar a 270 familias del loteo número 3, porque bueno, el loteo 1 o 2 ya contaban con la cañería de agua, con la cañería de la red. Así que bueno, ahora con esta obra estaríamos completando el sector 3 del barrio, así que bueno, rey de felices, porque es una obra esperada para los vecinos, y bueno, avanzamos tratando de completar todos los servicios en ese sector. Sí, porque ya tenemos la luz, ahora vamos con esta obra de agua, y estamos finalizando el proyecto de gas, que esperamos que el año que viene, en esta fecha, ya esté en ejecución. Y nosotros ya hace 7 años que estamos en el barrio para 8, de los cuales nunca contamos con el servicio de agua. De hecho hubo un tiempo donde, por ejemplo, 5 meses sin agua, donde era el municipio quien proveía el agua en ese momento, y una obra muy esperada. Así que bueno, agradecidos de que por fin se haya firmado este acto de apertura de sobre, que ya es un inicio, ahora tenemos que esperar los tiempos burocráticos, que va a llevar esto hasta que se concrete la obra. Mientras tanto los vecinos vamos a estar ahí acompañando y siguiendo cada paso. Son aproximadamente 300 familias, igual la expansión del barrio sigue, crece, así que el servicio es prioritario. Y bueno, la verdad que la apertura de sobre ya da el inicio de poder saber que vamos a estar con el servicio quizás el verano que viene, con un poco de suerte, hay que ver los tiempos que proponen esta apertura, esta obra, pero bueno, es más que importante, es el agua. Imagínense todos los vecinos. Y por otro lado también ya cortamos con repartir, que todos los vecinos nos teníamos que abocar por cuadras, ver cómo hacíamos para repartir el agua, cuando la conseguíamos y llegaba. Entonces, bueno, es un poco desgastante eso, y pasó durante siete años.